oración a la virgen maría asunta al cielo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén madre en el cielo tú eres esplendor que no ensombrece la luz de cristo porque vives en él y para él tú eres la inmaculada es la transparencia y plenitud de la gracia aquí estamos pues tus hijos para buscar amparo bajo tu maternal protección e implorar confiados tu intercesión ante los desafíos ocultos del futuro te encomendamos a todos los hombres comenzando por los más débiles a los niños que aún no han visto la luz y a los que han nacido en medio de la pobreza y el sufrimiento a los adolescentes rebeldes a los jóvenes en busca de sentido a las personas adultas que no tienen empleo y a las que padecen hambre olvido violencia y enfermedad te encomendamos a las familias rotas a los ancianos que carecen de asistencia y a cuantos están solos y sin esperanza abre nuestros corazones a la justicia y al amor y guíanos hacia una comprensión recíproca y hacia un firme deseo de paz amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén quien causa tanta alegría la asunción de maría en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga